Todo el corazón, los sentimientos muy profundos adentro de mí 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 Voy volando con aire, cabrón y negra Tocando mi sentimiento profundo Misterio del otro mundo Vamos volando con Dios y con la resta Los sentimientos muy profundos adentro de mí 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 Adentro de mí Adentro de mí Adentro de mí Lo y profundo adentro de mí Ahí te lo llevo adentro Oye mi sentimiento adentro Oye que lo llevo adentro de mí Adentro para mí Adentro de mí Adentro de mí ¡Gracias!